¡Ay, ay, 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 soy jubilado y pienso vivir a tu apelita que me quita lo bailado! La verdad que lo pasamos tan lindo, disfrutamos tanto, tanto de la pileta como de las actividades con los profesores. Muy lindo, la verdad, comemos asado, lo pasamos muy bien. Es un ambiente amino, más allá del aprendizaje también, para compartir con los demás. Sí, como vos decís, aprendemos aparte a compartir, estamos todos entre gente de la misma edad y bueno, pasamos un verano hermoso. ¿Es el primer año que viene a la colonia? No, yo es el segundo, todo esto gracias a la universidad porque nos han llevado a Alpacorral, lo hemos pasado también muy lindo. Y bueno, agradecida a los profesores y a la universidad. Es el primer año que yo me inscribí, la experiencia muy buena. Me encontré con profesores muy capacitados, muy pacientes y la pasamos realmente muy bien. Es un grupo, hay que destacar también el grupo que es muy unido. Estamos todos siempre apoyándonos uno al otro, así que para mí ha sido muy productivo el 2018. Y bueno, el 2019 vamos a seguir para adelante. ¿Qué aspectos le gustaron más? ¿Qué otras cosas se podrían mejorar año a año? No, mira, en lo que yo he visto está todo muy bien. Bueno, habría que seguir adelante y sí, por supuesto, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Pero yo vi un nivel muy bueno a nivel de profesores y a nivel de los adultos. No olvidemos que la mayoría de la gente está pisando más de los 70 y con un entusiasmo, gana. Y esas ganas de vivir, de estar pendiente, de hacer siempre algo más. Y eso es muy importante. Y yo les recomiendo a toda aquella gente que esté acá en la casa, que se llegue al PEAN, que se llegue a la colonia, que hay tantas cosas para hacer y no quedarse en la casa que realmente la van a pasar muy bien. La verdad que hace cuatro años ya que vengo con este, pero siempre ha sido uno mejor que el otro. Pero, gracias a Dios, me he sentido muy plena. ¿Qué es lo que más le gusta de esta propuesta? Es difícil contestar porque me gusta todo, ¿no? Pero natación, que estoy aprendiendo a nadar, y me gusta gimnasia también. Me gustan los profesores, que son una maravilla. Me gusta todo. ¿Nunca es tarde para aprender? No, no, al contrario. Creo que siempre hay tiempo. La edad es un número. ¿Y qué le parece que la universidad ofrezca este tipo de propuestas? Me parece muy, muy bien. Y estoy rogando todos los días que continúe, porque yo no sé cuánto tiempo voy a continuar, pero que le toque a otros también, porque es muy lindo. E invitaría a la gente que se viniera aquí, porque uno se olvida de todo aquí. Es una maravilla. ¡Viva! 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 Gracias.